El truco para colocar menor o mayor consiste en comernos al más grande. Aquí, ¿quién es el más grande? El 3, así que nos comemos al 3. Así que viene este símbolo. Ahora por acá, ¿quién es el mayor? El 6, así que nos comemos al más grande, o sea, al 6. Ahora por acá, ¿quién es el más grande? El 8, nos comemos al 8. Por acá, el más grande es el 8, nos comemos al 8, de esta forma. Y listo, ya hemos colocado menor o mayor. ¿Esto cómo se lee? 2 es menor a 3. ¿Cómo se lee esto? 6 es mayor que 4. No olviden quién es menor y quién es mayor. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.